¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo con la hermosa pólvora de Argelia! ¡Feliz año para Colombia! ¡Feliz año para todos! ¡Feliz año! ¡Feliz año! Hola, hola transmitiendo un video aquí ya llegaron los integrantes del circo el cirque a mar. ¡Saludos a todos! ¡Feliz año! ¡Feliz año nuevo! aquí estamos con con jairo un saludo para todos y la gente está desde marruecos para colombia y para todo el mundo saludo a todo Nasa saludo a todo Nasa ahí va Justin listo Justin que les desea un feliz año a todos Liana que les desea un feliz año a todos familiares y amigos a que tan contigo feliz año feliz año feliz año jajaja jajaja saludos a todos desde Argelia un amigo acá Karim el hombre flecha flecha arco el hombre arco saludos ahora les muestro a mis amigos los indianos desde la india soldi sabi podral y valprit jajaja aquí está el frit saludo desde colonia el encargado de la publicidad joni aquí acá tenemos otro amigo desde donde habla gorgia 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 de gorgia gorgia el hombre cabildo el hombre cabildo de algeria ahora vamos a algeria gorgia 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 saludo el hombre buen buen año a todos les muestro un poquito de la fiesta que se vive en el cirque amar 건�ombas lo noto es el que se vive en el camino t 빈 las 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 Miro, Miro, Miro. Miro, Miro. Miro, Miro, Miro. Solo como repela. Miro, Miro. Ahí está Liliana, ya con su puesto. Le van a quitar el puesto. Ya está en primera fila. Miro, Miro. Miro, Miro. Miro, Miro, Miro. Y esto apenas está empezando, la fiesta. Falta que lleguen el resto de los integrantes del circo. Falta los latinos, latino, Colombia, Venezuela. Falta que lleguen los integrantes, los otros integrantes. Miro, Miro, Miro. Miro, Miro, Miro. Miro, Miro, Miro. Miro, Miro, Miro. Miro, 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 Miro. Miro, 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 Miro. Miro, Miro, Miro. ¡Jostin! ¡Feliz año, Jostin!